Son más cuqui, son más cool, son más fashion, porque te los cuelgas. Que yo no quiero pox... Hola caracol a toda la gente del Vapeo. Hoy os traigo una reflexión. Hacía tiempo, ¿eh? ¿Hacía tiempo? Sí. Y es de algo que no dejo de escuchar por todos lados. Por todos los grupos, por los directos, los vídeos, todas las redes vapeoiles. Y son los POTS, 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 POTS. ¿Por qué? Yo alucino pepinillos. Alucino pepinillos. Porque cuando... Esta gente que están usando ahora los POTS, hace unos cuantos meses, el año pasado, pues se estaban riendo de mí, se estaban riendo en mi cara, me estaban echando bocanadas de vapor así, y diciendo que yo echaba muy poco vapor, que mi resistencia, que si yo utilizaba una resistencia alta, una microcoin, y que esto me quedé atrás, como si esto fuera una evolución para arriba, como si fuera una moda, que lo mío no se llevaba, que si lo salto del 22, tal. Y ahora aparecen con los POTS. Y yo no lo entiendo, no lo entiendo, porque esta gente antes, con su resistencia de 0,000, 0, menos 1, me decían que si las 0,5 que yo uso son muy altas y tal. Pues ahora te los ves con un pendrive colgado al cuello y te los tienes ahí con un cacharrito que lleva unas micro nano coils muy a los años 2013-2014 y ahí están, que no pasa nada. Pero es que se reían ellos de mí. Ahora han cambiado las tornas. Ahora soy yo el que se ríe de ellos. ¡Flanders! ¡Retrovappers! ¡Vapeáis como en los años 2013! Yo, yo lo que es por curioso, he probado algunos. Están muy bien algunos que sí, pero hay que probar las cosas, yo las pruebo. Y sí, son muy chiquititos, algunos no hace falta ni darle al botón para vapear, son muy cucos. Estos cacharritos, estos cacharritos son un nuevo mercado aparte. Se han hecho un nuevo mercado aparte y ya con lo de las sales de nicotina y toda esa movida que veremos a ver cómo evoluciona. El concepto, como concepto general, está muy bien. Porque son unos cacharritos muy pequeñitos que cumplen con lo que promete. Y bueno, como son muy reducidos para el tema del golpe, tienen una potencia muy reducida y tal, pues ahí está el mejunje. Hay que meterle mucha más nicotina, como 10 veces más nicotina de la que tú suelas usar para sentir algo de golpe. Entonces, pues tenemos un dispositivo en el que utilizamos o más nicotina hecha por nosotros, si todavía tenemos la llamada nicotina libre, o bien con el tema de las sales, que está la cosa dando con unos 50 miligramos o cosas así. Hay que saber también que estas cosas no son exactamente para principiantes. O sí, porque mi padre tenía uno. Hay gente que dice que es para gente que ya tiene cierto recorrido en el vapeo, que ya sabe algunos conceptos básicos, que hay que ser un usuario avanzado. Y yo exactamente no lo veo así del todo. Si el de la tienda se lo prepara al usuario para que ya lo use en el momento, pues es más fácil el mecanismo de un chupete. Y ya está. Simplemente lo veo curioso. Pero por la gente que veo que lo está utilizando ahora colgado al cuello, cuando siempre iba con sus maquinotes, con sus sales, lo veo útil. Pero me extraña un poco cómo se ha popularizado tanto, ¿no? ¿Cuál es la magia del pod? Pero básicamente es eso. Yo lo veo como una incoherencia. Lo que veo es que sois incoherentes. Vivís en Matrix. Y yo ya no sé si guardar todas mis cajitas plata en el armario o contactar con las estrellas que son mis hermanas o no, o cagarme en el rey. En el rey no, que es mi padre. Es que yo ya no sé lo que hacer. Ya fuera coña, lo que se me ocurre es que, aunque no sean del todo versátiles, estos cacharros simplifican el uso del vapeo. Porque aunque tengas que meterle dosis más altas de nicotina, ya se ha demostrado, por activa por pasiva, por expertos en el mundillo de la sanidad, que más vale vapear con mucha más nicotina, pero menos mililitros, que muchos mililitros y poca nicotina. Porque la nicotina no es el peligro. Vamos a dejarlo claro. No es de peligro. It's not danger. Tiene una ventaja muy importante, que es el consumo. El consumo es muy reducido. Es decir, puede gastar perfectamente a lo mejor dos mililitros en casi todo el día o menos. Claro, que son también gente que lo utilizan como una especie de antimono total en el que hacen cuatro exhalaciones y ya es como que se quedan tranquilos, ¿no? Esto me parece que estás muy bien para cuando vas al bautizo de tu sobrino al nuevo y entonces estás todo eso lleno de niños, de gente pequeñita, de sitios cerrados, le das así cuatro veces y hasta dentro de tres horas. Pero, ¿qué pasa con los que llevamos años en la fase chupete? Yo vapeo mientras se pueda prácticamente continuamente. Pon, 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 pon. Y nada más que paro cuando ya no se puede. Cuando estoy en un interior que no se puede, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en un sitio que no está permitido vapear. ¿Qué pasa con esta gente? Pon, 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 pon. Aparte de que no me veo con ese perfil, si yo quiero, cojo ahora un Recaine o un MTL antiguo así cerradito y le pongo una resistencia de 1,5, 12 de nicotina y ahí tengo mi pot. No será tan pequeñito, pero la calada básicamente es la misma. Siempre digo que estamos realmente en una continua evolución-involución. Muy claro, porque cuando ya no se puede evolucionar para adelante, pues llegamos a la involución, que sería evolucionar para atrás. Evolucionar no, tirar atrás y cogerlo de atrás y meterlo aquí como sea, porque ya como no se puede seguir más para adelante, pues atrás, en medio, para adelante y luego ya iremos otra vez para atrás. A mí lo que realmente me toca más los cojones es el tema de la autonomía. Son cachivaches de 600.000 amperios que, joder, que te pueden dejar tirado. O llevas dos o llevas un powerbank por ahí y enchufándolo y que no, tío, joder. Lo único que veo más lógico con el tema desde que se inventaron las 18650 es que te las puedes llevar en un bolsillito y las cambias, las quitas o te llevas un mod chiquitito con una 18650 ahí y ya está. Yo esto, no sé. Hay gente que también compagina los dos tipos de vapeo. Y en algunos momentos utiliza el pot y en otros utiliza el mod, por así decirlo. Pero, bueno, cada uno con su cadauneces. Sí, bueno, el tema de la discreción, que son muy chiquititos, que tal, aunque yo también tengo vapeo de bolsillo de camisa. Bueno, este se ve un poco, pero también los tengo más chicos. En fin, y resumiendo. Quiero decir que los pots tienen sus pros, sus pots, sus pros y sus contras y cada uno tiene sus perfiles. Y el mío es que me gusta cambiarle los pañales a diario a los niños, ¿no? Entonces, me gusta quitarle, ponerle el algodoncito, el ritual, acelerar resistencia, lo de las baterías... No está hecho para mí. Sobre todo, y muy importante, el sabor. Tierra llamando a sabor. ¿Dónde se mete muchas veces con esto de los pots? Porque yo no he probado ninguno que pueda competir con uno de estos, la verdad. Con mis preciados tubitos del sabor. No los he visto. Así que vamos sacando la balanza. Bueno, ya para terminar, decir que yo realmente esto de los pots lo veo un poco más como una moda que como otra cosa. Yo no sé lo que estarás pensando tú que me estás viendo aquí, que por cierto, muchas gracias por perder el tiempo viendo mis vídeos. Y a ver lo que tú opinas, me lo dejas en los comentarios. Nada más. Aquí no hay ahora mismo una verdad absoluta. ¡Oh, la verdad, la verdad! Así que como es sacar la balanza, ver los pros y los contras de los pots, pues nada más. Lo dejáis y listo. ¡Ah! Por si hacía falta decirlo. Recordad a todos que el vapeo salva vida. Sea vapeando con pots o con lo que sea.